Ay, me ando, me ando Ay, me ando, me ando, me ando Ay, me ando, me ando, me ando Ay, me ando, me ando, me ando, me ando Y aquí seguimos conquistando corazones Camina por las calles con sus pasos, con sus cosas singular Cuando van los bailes, a los bailes, se deja de bailar Y el saludo va para la barbería Willy Andale piña viejón Andale a mi espinata Ay me ando, me ando Me ando enamorando, me ando enamorando Tiene chica linda que no fuera de bailar Me ando enamorando, me ando enamorando Tiene chica linda que no fuera de bailar Ay me ando, me ando Me ando enamorando, me ando enamorando Tiene chica linda que no fuera de bailar Cantando morando, cantando morando Que no para de bailar Ay, meando, meando Y eso, tenemos ahí, estamos quietos Y le presentamos por acá esa bonita melodía Meando, meando Por acá